Fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. Allí estuvimos en la noche del 23 para recibir naturalmente el Día de Este Santo, el Día 24. Tatalle Hazá, quema de muñecos en estas imágenes. Arrancó el festival y ya está todo listo para recibir el 24. Sí, estamos muy contentos, muy felices, realmente más de lo esperado. Una noche maravillosa, realmente estamos pasando muy bien, la gente está muy tranquila. Están varios grupos de música, de baile, así que todo en orden. Hasta las 3 de la tarde parecía que el tiempo estaba muy feo y que se iba a aguar la fiesta. Sí, incluso estaba pronosticado, yo por ahí leía en algunas páginas, estaba pronosticado para hoy y para mañana viernes. Y sin embargo, Dios nos está mandando una noche, pero muy linda, maravillosa, realmente. ¿Qué significa la quema de muñecos, padre? Bueno, la quema de muñecos, que son 7 muñecos, representan los 7 pecados capitales que la Iglesia nos enseña. Es una forma de significar con esto la destrucción del pecado. Ya que Juan Bautista justamente vino a destruir el pecado del corazón del hombre con el bautismo de conversión. ¿Y el Tatáche Hazá qué significación tiene? ¿Qué es uno de los clásicos, de los tradicionales? Yo, personalmente, lo que digo es, miro desde el corazón de la gente que cruza con mucha fe. Yo lo veo como una manifestación de fe. Más allá de las explicaciones científicas o cualquier tipo de explicación que podamos hacer, yo me detengo a mirar a esa gente, sobre todo lo que pasa con sus hijos, los chicos, los padres, las madres, que demuestran esa fe, ese acto de confianza en Dios. Lo miro así, como una manifestación de fe en Dios. Padre, ¿quién fue San Juan Bautista? San Juan Bautista, según nos enseña la Sagrada Biblia, tuvo un parentesco muy cercano con Jesús y fue él elegido por Dios para preparar la llegada del Mesías, de Jesús, en el desierto. Él vivía en el desierto, se alimentaba de miel silvestre, de langostas, y en el río Jordán, él administraba este bautismo de conversión. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para la comunidad de este barrio y de todo corriente? Una vez más, como más de una vez dije, la gente, yo veo que la gente tiene mucha fe en Dios, es un pueblo muy religioso, muy cristiano, la gente que quiere vivir en paz, que quiere celebrar, ojalá que esto nunca se pierda, esta manifestación de fe, esto de juntarnos, el juntarse y celebrar y rezar, es el mensaje que tengo para mi pueblo de corrientes. A vos, mi pueblo de corrientes, te digo, no te sueltes de la mano de la Virgen de Itatí, de la Virgen de la Merced que nos visita y de San Juan, porque mientras te aferrás a las manos de Dios, Dios no te va a soltar jamás. Gracias, Padre, como siempre. Muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga.